¿Qué es la epidemia de dengue? Se trata de la epidemia de dengue más severa que Argentina ha tenido en los últimos años. La anterior fue en 2009, que también hubo una epidemia de dengue en Argentina con casos en varias provincias. Este año los casos sospechosos ya superaron los 50.000 casos, según los reportes del boletín, concentrados en algunas provincias con mayor circulación del dengue. Porque afortunadamente es una enfermedad que es bien conocida por los servicios de salud también de Argentina. La proximidad con Paraguay, Brasil, los países vecinos donde hay circulación de dengue, hace de que todos los años haya casos que llegan importados y algunas veces producen transmisión local de dengue en Argentina. Pero en estos momentos esta es la situación de más de 50.000 casos y la tendencia que ya empezamos a observar, por lo menos en esta parte de Buenos Aires o más al sur, es una disminución de casos que también se observa en el norte debido al cambio de la temperatura, al clima, al ingreso del invierno, que sabemos que en frío no crece el mosquito. Esta es la situación con respecto al dengue. Chikungunya se confirmó en febrero, finales de febrero, por primera vez la circulación de chikungunya en Argentina. Esto se ha confirmado en Salta y en Jujuy. Y por los reportes también oficiales del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de Nación, se trata hasta ahora de 100 o un poco más de casos confirmados de chikungunya. Y Zika no. Oficialmente no hay reporte de circulación del Zika en Argentina. El único reporte que tenemos oficial es el que ocurrió en Córdoba por una probable transmisión sexual.